Día martes, saludamos a Raúl Estaramazo. ¿Cómo te va, Raúl? Muy buenas tardes. Doy fe a lo que dijiste recién. ¿Usted paga la luz? Sí, yo pago la luz. ¿Paga? Muy bien, muy bien. Me llegó. Así nos gusta. Y hay que hacer un trámite. Si no paga, tenés que ir hasta Capitán Bermúdez. Sí, señor. No, bueno. ¿A usted le llegó este mes? No. ¿La factura? Sí, me llegó, pero me llegó ahí nomás. Ahí nomás, ahí. Ahí nomás. Menos mal que uno guarda siempre un poquito para poder pagar. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo anda, Estramazo? ¿Me conseguiste algo que ande bien en este país? ¿Conseguiste? ¿Cuándo por la derecha? Después de que hay un cartel, dice que hay un loco que hizo un cartel que dice, circule por la mano derecha. Ah, Estramazo. ¿Usted no me diga que se gastó 600 dólares? No, no, dólares. No, pará, pará. ¿Qué son? ¿Qué es dólar? ¿Qué son? ¿Cómo son? Lo que le faltan a Guzmán lo tiene usted, dice, canutado. Ah, por el colchón. Y bueno, se supo al final. ¿Qué es esto, Estramazo? ¿Usted hizo esto? Sí. ¿Por qué? Porque quiero que ver, si se puede, que todos circulemos por el donde corresponde. Y el tránsito se agiliza muchísimo. He hecho la prueba. He hecho la prueba, he ido por la derecha, por la derecha, voy más ligero que lo que van por la izquierda. Sí, está seguro, pero si yo me agarran los semáforos, me agarran la gente que estaciona en doble fila, me agarran un montón por la derecha. ¿Cómo puedo ir por la derecha? No puedo ir por la derecha. En doble fila. Están dando un poco de hacha, por ejemplo, en Rosario, con respecto a la doble fila. Y me parece muy bien. ¿Vos hablaste algo de los radares? Sí. ¿Para qué querés saber dónde están? A mí me llamaron, me llamaron por teléfono. Sí. Para que diga dónde están los radares. ¿Dónde están? ¿Y para qué quieren saber dónde están? ¿Hay que saber que es a 60 la velocidad máxima? Yo veo los carteles que me dicen qué velocidad y me importan tres pitos los radares. Le digo más. A ver. Le digo más. ¿No es para recaudar los radares? Todo. No. Mira, yo si tuviera poder, lo primero que hago es agarrar una pala mecánica y saco todos los lomos de burro. Vos sabés que yo soy contra de los lomos de burro porque por uno, dos, tres, que anden ligeros, yo tengo que gastar mi auto terriblemente, haciendo maniobras, haciendo brealles, frenos, cambios y que se nasta. No puede ser. Y después, ¿una pista de Fórmula 1? No. ¿A 150, a 160? No, 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 pero hay que darle la solución. ¿Cuál es? Buscar la solución. Por ejemplo, así nomás, vuelo del pájaro te lo digo. ¿No puede venir un inspector a las 24 horas? ¿No puede venir un inspector a las 24 horas? Bueno, no, no, pero poner un inspector 10 minutos acá, llevarlo 15 minutos en otro lado, en el horario que le corresponda, a la cuadra posterior con el radar, párenlo, policía, lo que sea, gendarmería, a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, póngale la multa, y listo, y listo. ¿Se corrige con la multa eso? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, y porque acá, por plata el asunto. Duele el bolsillo. Imagínate, yo vengo pidiendo y hablando cuántas veces, y cuántas, cada martes que digo, ¿a qué voy a ir al canal? A seguir remando el dulce leche, a decirle, señora, no lleve el chico en la falda, no lleve el chico en la falda porque le va a hacer mal si llega a frenarse, va a pegar contra el parabrisas. O sea, nadie es nada, 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 y no tengo ayuda de nadie. De nadie, no. De Acranal 2 solamente. Bueno, escúcheme. ¿Qué pasó? Le re, a un televidente, dice que le llevó la multa del radar de Baigorre. Sí. 62 kilómetros por hora. ¿Qué, la velocidad máxima cuál era en esa traza? 60. No. Entonces, para, 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 le dijo, no, pero yo vengo por la gran estramazo, ¿qué vale? 10% de la velocidad máxima es a 66, que yo lo vi por canal 2 a estramazo. Exactamente, la ley dice así, dice así, y le digo más, todos los velocímetros del auto que sale de fábrica, ya viene siempre con 5 kilómetros 6 adelantados. Sí. Así que si él lo pone a 60 kilómetros por hora, va a ir a 55, 54 a lo mejor. Sí. No va a ir a 60. A 60. Está bien. Porque siempre hay que dejar un margen de tolerancia, porque inflado las ruedas, más bajo, mayor presión, menor presión, en los autos que no están los velocímetros reglados por los satélites, o sea, por el GPS del satélite, este, varía completamente. Vos sabés que los velocímetros varían mucho de día que de noche, porque de día marcan mayor velocidad a la que vas, porque la luz solar en el parabrisa hace calentar toda la parte donde va el instrumental, y aquellos que tienen los velocímetros no modernos, sino con agujas, la aguja se maneja por medio de una espiral, entonces al dilatarse, al calentarse, esa espiral se pone más blandito, entonces es más fácil al alma de la mal llamada tripa, porque la tripa es la de afuera, se me cortó la tripa, no, se le cortó el alma, la tripa está. No termina ahí la cosa. A ver. Entonces le dice, no, porque la gran estramazo, dice que yo lo veo por Canal 2, le dice, el 10% de la velocidad máxima, si iba a 62, podía ir hasta 66, no tengo que pagar la multa, y dijeron, no, no corre la gran estramazo, porque tiene multas anteriores. No, 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 que le cobren las multas anteriores, que puede ser el tema. Si tiene multas anteriores, no corre la gran estramazo del 10% de la velocidad máxima, es lo que me dijeron. Yo no lo vi, no lo vi en ninguna reglamentación, ni en alguna modificación que haya sufrido la ley nacional 24.449, a la cual está adherida la municipalidad. No, no, en la provincia de Santa Fe, no lo he visto. Ahora. Usted dice que igual tendría que no cobrarle la infracción, más allá que tenga infracciones previas. No, eso no te lo puedo decir, sí, sí, yo no lo he visto y yo recibo todo esa documentación, todo, me lo mandan, me lo mandan para que esté más o menos actualizado. Hablando en serio, dijeron, no, sí, eso impera, pero si tenés multas anteriores, no corre eso del 10%. A mí me mandaron una que la velocidad máxima era 80, y me dice, velocidad registrada 80. ¿Vos te acordás? Me acuerdo que lo hicimos acá, eso es una burrada absoluta. Mirá, con todo respeto, dado a los, yo no puedo mentir, dado a los años que tengo, no miento, pero hay una falta de conocimiento en la gente que nos comanda en ciertos aspectos de la vida general, es que es terrorífico, terrorífico. Acá somos polifuncionales, lo sacamos de acá, lo ponemos allá, lo ponemos acá, lo ponemos allá, y no veo ningún, lamentablemente, lamentablemente no veo ninguna mejora en nada. Y no. Estando uno, estando otro, estando arriba, abajo, nada. Eso no, no lo vamos a ver nosotros. Otra pregunta que me hacían, ¿cómo funciona, si sabés, cómo funciona el radar? ¿Te saca una foto y tiene proyección en un solo lugar o puede desplazarse la fotografía más adelante? No, 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 saca en un solo lugar. En un solo lugar. Por eso vos, si sabés dónde está el radar, bajás la velocidad. Pasás y después acelerás. Entonces, no necesitamos, vamos a lo cierto, si somos correctos, no necesitamos saber dónde está el radar. Seamos correctos sabiendo, bueno, tenemos que ir a 60, bueno, 60, por algo será. Está bien. Y la otra, en los otros días, uno iba por la autopista, Rosario Santa Fe dijo, no, estramazo dice autovía. ¿Por qué es autovía? Porque la autopista, nosotros... Se perdió con un amigo de Santa Fe porque dice, no, esto es autopista, Rosario Santa Fe. Dice, no, nosotros vemos en Canal 2 a un hombre que dice que es autovía. Sí, nosotros en el idioma castellano transformamos las cosas. Por ejemplo, le voy a decir, decimos el evento del próximo domingo. Y no podemos, el programa del próximo domingo, el evento es que vamos ahora, hacemos ahora, tomamos mate, hacemos un asado, eso es algo eventual, una lluvia es eventual. ¿Me entendés? Entonces, el estadio de Rosario Central, no es estadio, es una flor de cancha de fútbol, me dijeron. Un galletero. Una flor de cancha, pero no es estadio, porque el estadio, fíjese, en el diccionario... ¿Qué dice el diccionario? Dice el diccionario, estadio será aquella cancha, aquel edificio con cancha de fútbol rodeado por una pista de atletismo. Como el que tenía River en su momento. River, por ejemplo, fenómeno. Como tenía el estadio municipal acá. Y la autovía, no te vayas, ¿y la autovía por qué no es autovía? Autovía sí. ¿Por qué digo no es autopista, perdón? Autopista, porque la autopista tiene que tener colectora, para no ir por la autopista. Porque si vos tenés que ir a un lugar y tú vas despacio, tenés que ir por la colectora. ¿No es cierto? Acá no tenemos la colectora que va por Liliana acá, a la altura de Baigorria, ¿no está esa colectora? Y no sé, pero no la veo. Ah, mira, Marín y Covino preparado. Además, no tiene que tener cruces ferroviarios, tienen que ser todas las incorporaciones de tránsito de arriba hacia abajo. Y acá, acá, esta que viene de Santa Fe, es de abajo hacia arriba. Así que está al revés. ¿Por qué se llama incorporación de tránsito? Porque el conductor que va a ingresar a la autovía o autopista, tiene que ponerse en ritmo a la velocidad que vienen en ese momento todos los coches que vienen por la autopista. Entonces, no tiene que detenerse para dejar pasar a uno, tiene que ir calculando para meterse detrás de ese vehículo. Porque, imagínate, si para para ingresar, cuando ingresan, comienza a 10, 20, 30, y el que viene a 120, que se puede andar por la autopista, el alcance lo está molestando. Acá me dice el amigo Rubén, pero decir a Estramaso que si quiere ir por Boulevard Rondó, por la derecha, en el carril de la derecha, no puede pasar. Porque entre autos estacionados, colectivos que paran y que estacionan en forma horizontal, no se puede pasar. Por más que quiera, hay que ir por la izquierda sí o sí. ¿En dónde? En Boulevard Rondó. En Boulevard Rondó. En Boulevard Rondó es medio problemático. No en Boulevard Rondó, sino en la Avenida Alberdi, sobre todo. Que se estaciona a 45 grados de punta. Está muy bien de punta. De culata, ¿no? Eso lo hicimos hace muchos años, una experiencia en la calle Sarmiento. Le hice hacer al director de tránsito de aquella época, Claudio Canales. Siempre se estacionaba de culata. Pero, ¿qué pasaba? O sea, vos veías que había un lugar libre, entonces te tenía que poner a la par del otro auto y hacer esto para atrás. Pero el otro, como manejamos nosotros acá, que va uno atrás del otro pegado, no te dejaba hacer la maniobra. Entonces, ¿qué pasaba? Le decía, pongámoslo de punta, vemos un lugar, nos metemos. Y después, dice, no se puede salir. Fíjense que se puede salir, porque se ve, si vos mirás para atrás, se ve, vos sacás un poquito el auto de cola, con el guiño puesto o con la baliza puesta, o dejas pasar todos los del semáforo, y salís perfectamente. Y no molestás a nadie. Perfecto. Y ahora me hiciste acordar, ante la salida de un estacionamiento, ¿hay que tocar bocina o guiño cuando uno pasa por la vereda para tomar la calle? No. Los estacionamientos particulares, casi siempre se sale de culata. Y antes yo, lo hago siempre, antes de sacar el paragolpe a la vereda, o sea, en el Jardín Retiro, que le llaman Jardín Retiro, ¡Tat! Toca un toque de bocina. ¡Ah, muy bien! Y salgo muy, muy lentamente. En los garajes múltiples, esos que hay en el centro y que se paga, se debe salir de frente. De frente. Y también haciendo exactamente lo mismo, poner la trompa del auto antes de, o sea, en la línea de edificación, ¡Tat! Y si no viene nadie, recién puedo. Visto, Raúl. Eso es todo. Eso es todo. Y por favor, voy a pedir una gauchada. Arreglen los carteles de las calles del barrio Paraíso, que el sábado, bueno, no me tragué uno porque Dios fue grande, la gente viene de afuera y viene contramano. ¡Uh! Y viene, a lo mejor viene empaveando ahora dentro del auto, y está el cartel. Pero hay muchas calles que no tienen el cartel. Este, porque la gente, los sábados y los domingos, que viene gente de afuera, que viene a la reserva, allá abajo, no conocen las calles. No. Bueno, eso es todo. Gracias. Y voy por la izquierda. Y siempre, sí, sí, con la izquierda afuera. Claro. Bueno, y... No, bueno, por la derecha. A ver, pon el cartel. ¿Cuántos? ¿El 600 euros? Pero yo te lo hacía por 300 euros el cartel este, Estramaso, por favor, ¿eh? Vamos a pedir a los televidentes que nos disculpen. Ahí está, ahí está. Esta es la camioneta particular, si lo quieren apedrear, de Raúl Estramaso, que dice, vaya por la derecha. Muy bien. Ya hay que agregar uno para mí. Así sea, y hoy vañera que va atrás, claro, exactamente. Y los dos van a ir al Machu Picchu ahí con Chape, con esta camioneta. Es increíble, realmente.